Con este primer festival de bandas marciales, y decirle pues, aquí estaremos prestos a apoyarle en lo que sea, en lo que se pueda, recordar que la historia de Salazar... Especialmente hoy, cuando hacemos referencia a los cumpleaños 432 años del municipio de Salazar. Yo quiero enviar un saludo a los oyentes o televidentes del municipio de La Zulia, esta televisora comunitaria también, que en estos instantes... En Salazar de las Palmas nos encontramos este trabajo en Guadua. Como podemos apreciar, se pueden realizar crucifijos, pulseras, jarros, floreros, pebeteros, cadenas, fruteros, dijes en Guadua... Y podemos apreciar el labrado que tiene. Los cofres, babunes, cofres. Todo esto gracias a la genialidad, a la creatividad de uno de los artesanos que le vamos a presentar en este momento. Bueno, muy buenos días. Este trabajo se está haciendo aquí en Salazar de las Palmas, en base a la Guadua. Son las pesadillas que hasta ahora se están empezando a sacar en estos acabados. Quiero mostrarles a la gente, que los conozca. Si quieren algún castigo, algún trabajo en Guadua, que estamos a la orden. Para... a buen precio. Bueno, ¿ustedes cuáles son los trabajos que más les pide la gente? Hay crucifijos, hay pebeteros, hay... ...collares, hay pulseras. ¿Cuáles son los trabajos que más exigen las personas? Los trabajos que más exigen las personas son los crucifijos. Los crucifijos, los cofres. Y ahorita, como estamos en las pulseras, pues también... ...las damas están dando una nueva... ...una bonita... ...acabado. Estas pulseras... El proceso de la Guadua para que lleguen a un estado de poderla trabajar es que esté bien seca. Y esté cortada en menguante. Y estos son los diseños que se están haciendo últimamente en el taller de artesanías.